Enhorabuena Bolivia Moda Bolivia Moda El tema pasa porque sinceramente la expectativa de la gente es muy linda respecto a Bolivia Moda Es más, va creciendo porque tú sabes que los desafíos son mayores Y todos los tenemos que reinventar Desde el concepto de Bolivia Moda y el concepto para cada diseñador Es un bello desafío Y yo creo que hoy día es un día muy importante No solamente para mí como diseñadora Yo creo que hoy es un día que marca una toma de conciencia Desde mi perspectiva, desde la colección Porque tiene un concepto que básicamente va más allá de una pasarela Va más allá de lo que es moda Simplemente va en un camino que debemos iniciar todos Algunos lo habremos iniciado mucho antes Y otros estamos tomando conciencia de que El ir de la mano con la moda está bueno Porque realmente generamos fuentes de trabajo Pero además, además si vamos de la moda Haciendo huella, tomando conciencia de todo lo que hacemos Para no afectar al medio ambiente y no afectar al prójimo ni nada Entonces sí, hoy mi colección se llama Conciencia Ética Conciencia Ética Qué importante que no se lo pueden perder Primera noche arrancar Inauguramos el Bolivia Mova de esta manera Creando conciencia Qué lindo mensaje, Lidia Qué lindo concepto Me alegra, yo creo que va a tomar cuerpo Cuando entendamos mucho más De que la particularidad de este nombre Tiene una misión Yo creo que tiene una misión muy importante El saber que estamos al lado Al lado, al lado Entre vecinos, prójimos, colegas Los niños que acaban de nacer En fin, hay un tema que nos involucra Y tenemos la obligación de ir haciendo una buena letra De paso por este mundo, ¿no? Así es Moda sostenible es un tema Porque estamos haciendo nosotros moda sostenible Desde hace 20 años atrás Pero hoy día está de moda el tema Y mucha gente no sabe qué significa moda sostenible Por lo tanto, nosotros estamos en ese camino De hacer moda sostenible Pero hablando del concepto Y practicando en buena letra Así es Estoy también yo con un invitado muy especial Muy querido Muy amigo de la casa Y que esta noche Cierra la primer noche del Bolivia Moda Carlos Javier de los hijos de Ramón Estos talentosos diseñadores Que entraron con patada voladora Siempre decimos porque la gente los espera Hace pocos años ustedes participan del Bolivia Moda Sin embargo, están sumamente bien posicionados Carlos Javier Gracias también por estar con nosotros Porque también estás con mucho trabajo Porque también están con mucho estrés Sin embargo, como les dije a Liliana Están acá con 5 minutitos para regalarnos Para poder contar lo que se va a vivir esta noche Exactamente Bueno, más bien agradecer a P.A.T. por nuestra casa ¿No? Y cómo no vamos a venir La verdad que P.A.T. para mí ha sido muy importante También para el desarrollo de nuestra carrera En todo lo que es de la mano de Pablo Manzón Y de Bolivia Moda Y la verdad que feliz Pero estresado, cansado, desvelado Pero de eso se trata Porque el trabajo duro de eso se trata Entonces eso es bueno para el alma Porque es súper imprescindible el trabajo Para hacer esta pasarela Y bueno, lo que veremos hoy día Es algo súper novedoso ¿Es lo que estamos viendo en este momento? No, esto van a verlo mañana ¿Este es para mañana? Este es para mañana ¡Guau! Exacto Hoy día se trata de un espíritu libre Un espíritu que encontró en sí Su verdadero yo, digamos ¿No? Se llama espíritu de Ramona ¿Por qué? Porque se trata de la colección de los años 70 Del tema de Coachella Del tema de Gusto Del rock, del hippie, del indie Encontrarnos con nuestra esencia Una persona que no le importa lo que lo demás diga Una persona que quiere ser libre Alternativa, rockera, diferente Inconforme, impensable Totalmente fuera de lo normal ¿No? Y que viva su propia línea Y además de que la esencia del Bolivia Moda Resalta mucho quién yo soy I am se llama Es la esencia del Bolivia Moda ahora Y es resaltarnos por quienes somos nosotros Por no ser como el resto Por ser diferentes Por confiar en nuestra esencia Y eso es lo más importante Y es lo que resaltamos de los diseñadores Porque cada uno tiene su propio estilo Cada uno mantiene su esencia Y sigue su línea, Liliana Yo creo que es la base, ¿No? Porque de todas maneras Estamos en el día a día Haciendo eso también Pero cuando tenemos la posibilidad De estar en una pasarela Estamos en un momento exponencial Donde tenemos que ser capaces De verdaderamente mostrar con toda fuerza Lo que hacemos, lo que somos Lo que practicamos Y cómo lo hacemos, ¿No? Entonces ese es el momento Que es una pasarela Donde uno abre el corazón Así, abiertamente Dice, bueno, aquí estamos, ¿No? Y es hablar no solamente De lo que hace uno Sino de lo que hacen todos por uno Porque no estamos solos No hay magia El que dice que hace solo Todo está equivocado Porque la verdad En mi caso, creo yo Y en general Estamos haciendo equipo Con manos bolivianas Costureras Bordadoras Sastres Es un equipo maravilloso Y trabajar en equipo Además con el Bolivia Moda Que mueve verdaderamente Mueve Millones de personas Calieres Gente ilusionada Bordando Cociendo Soñando con subir a la pasarela Eso dime si no es mágico Por eso yo Hoy le escribí a Pablito Un mensaje Hace un momento Y le digo Pablito Debo decirte Que hoy es tu día Al lado de todo tu equipo Porque como siempre Y cada año El esfuerzo Que pones Es tu vida entera ¿No? Así es Por todos Los bolivianos No por una persona Es por Bolivia Y me encanta Me encantan esas palabras Y escucharte Lidiana Porque vos realmente Vivís esto Y anoche Estábamos justamente En los ensayos Yo les decía a los chicos Pablo Se queda Hasta la hora Que se tenga que quedar Contarle que todo esté perfecto De que todo esté listo De que la gente Pueda disfrutar De un show De talla internacional De que las prendas Se puedan lucir Y se puedan ver En su máximo esplendor Como realmente Se quiere mostrar Son toda una obra de arte Lo que ustedes crean Y eso es lo que Pablo Ahora quiere resaltar Quiere apoyar el talento De nuestros bolivianos Y creo que esto Ha sido una gran plataforma Para incrementar el consumo De nuestro producto boliviano Carlos Javier ¿Vos cómo lo has visto? Porque creo que En los últimos años Se ha visto De que las personas Las figuras Las bloggers Utilizan mucho más Marcas bolivianas Que antes Exactamente Y eso también Es gratificante Porque al igual que Liliana Yo creo que Todos sabemos Que es muy difícil Hacer moda en Bolivia Es muy difícil Concientizar a la persona Que compre hecho en Bolivia Que compre buenas cosas Que están hechas en Bolivia Que generamos aquí mismo Empleo Tendencias Y bueno Es súper increíble La verdad que la plataforma Bolivia Moda Para mí es Ha sido Y va a seguir siendo Lo más importante Para nuestra carrera En tanto a Hijo de Ramón Y para todas las marcas bolivianas En el cual Estamos Un manojo De diferentes diseñadores Y artistas Que tienen Cada quien su forma De pensar Cada quien su forma De hacer las cosas Diferentes Y cada quien Mostrando algo diferente Pero estamos ahí todos Que lindo De verdad Quiero decirles De todo corazón Gracias por estar con nosotros Gracias por este tiempo Es para nosotros Muy importante Valorar que el día de hoy Tienen mucho que hacer Y esta noche Estamos cargados De energía Nos vemos esta noche Los mejores de los éxitos Y una vez más Gracias A ustedes A ti Alexia A ti porque de verdad También tú eres otro ejemplo De tesón De ponerle el empeño A todo Y de ir contra todo Pronóstico para adelante Y que nada te detenga Y así Así lo estás haciendo Gracias Gracias Te agradecemos mucho Y felicidades siempre Muchas gracias Gracias Carlos Javier También muchas gracias Por favor Invitemos a la gente A que vaya esta noche A la Bolivia Moda Claro que sí Hoy día comienza La fiesta de moda Más importante de Bolivia Hoy 8, 9, 10 y 11 En la Expo Cruz A partir de las 10 de la noche En Cochabamba El 15 Y en La Paz El 18 Perfecto Y no se olviden también De quienes no puedan verlo No puedan asistir La red PATL Se los va a mostrar Hasta su hogar Se los va a llevar Hasta su hogar En la comodidad De su camita Usted lo va a poder ver Este jueves, viernes y sábado El Bolivia Moda A las 22 horas Con 15 minutos Con esto cerramos ya Nuestro sector de Bolivia Moda Nos vemos esta noche Bolivia Moda Enhorabuena